La Petition presenta su nueva tienda online con los mejores complementos nutricionales a un solo clic. A la puerta de tu casa, solo ingresa a lapetition.com, selecciona tu producto favorito, confirma tu carrito de compra, rellena tus datos personales, selecciona tu método de pago preferido, acepta los términos y condiciones, haz clic en el botón finalizar compra y luego recibirás un correo de confirmación. ¡Listo! ¡Ya eres un Lablogger!